Hoy pido una oración especial por Yami. Tú conoces la situación que le ha estado molestando su corazón. Tú sabes cómo se maneja el enemigo. Tú sabes los ataques que él quiere utilizar. Tú sabes los planes que él tiene. Pero más que eso, tú sabes los planes que tú tienes para nosotros. Te pido que le des a Yami calma y paz sobre esa situación.